Vamos a dar la bienvenida a una visita que siempre está dispuesta a acompañarnos, a venir a contarnos, que es muy importante venir a contarnos todas las actividades que se realizan dentro del marco de lo que es el Consejo Deliberante de Paso de los Libres. Es importante que la sociedad se mantenga al tanto, que esté informada de todas y cada una de las actividades que se realizan dentro de nuestro poder legislativo. Y como siempre lo digo, todos están invitados a venir, Sarita lo hace con toda la predisposición del mundo, venir a informar para que ustedes también sepan qué es lo que se hace, qué es lo que no se pudo hacer. Y como digo, todos los concejales están invitados a venir a charlar, a venir a contar sus propuestas, todos los proyectos que realizaron y que van a realizar, ya estamos finalizando obviamente el ciclo lectivo 2018, pero seguramente con un prometedor año 2019 que se avecina. Sara Alegre, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Dalma, buenos días a toda la teleaudiencia. Es un gusto estar con vos y bueno, como vos bien decís, que nos das la oportunidad, en mi persona en este caso, de contar a la población cuáles son las actividades que desarrollamos dentro de nuestro Consejo Deliberante y, por otro lado, dentro del marco partidario al cual pertenezco. Bien, Sarita. Y antes de adentrarnos en otros temas que son muy interesantes también, siempre cuando nos visitás hay algún caso que resuena, ya sea a nivel local o provincial o nacional. Vamos a hablar un poquito del Consejo primero, las actividades que se vienen realizando, como vos quieras, la secuencia que vos quieras, quizás desde la sesión preparatoria. Bien, en la sesión preparatoria nosotros, el Consejo, todos los integrantes del Consejo, nos reunimos para renovar las autoridades del Consejo. La duración del mandato del presidente y de los dos vicepresidentes es de un año, de un año legislativo. O sea, comienza el 10 de diciembre y termina el próximo 10 de diciembre. Hace muchos años que nosotros tenemos una presidencia y dos vicepresidencias que son radicales y de sus aliados, que está conformada por radicales y aliados. Siempre hemos reclamado que con derecho que la vicepresidencia corresponde a la primer minoría. La primer minoría corresponde justamente a los que formamos parte del Interbloque, en este caso al Partido Justicialista, que es la que tiene primer minoría. Y siempre nos encontramos con una negación por parte de los otros concejales que en su momento fueron oficialistas y que ahora son oposición, pero que siguen teniendo una mayoría porque ellos son 7 y nosotros somos 6. Por lo tanto, en esta sesión preparatoria, en realidad, hemos planteado nuevamente al presidente saliente de la posibilidad, o sea, no la posibilidad, sino que le hemos planteado, le hemos hecho el reclamo justo de que nos correspondería la vicepresidencia. Ante la negativa de todo el oficialismo con sus aliados, es así que decidimos no participar de la sesión preparatoria. O sea, no estuvimos presentes ninguno de los que formamos parte del Interbloque. Y es por eso que la elección se hizo y recayó en el concejal Wilfredo Collinet, en la concejal Ana Miño y en el concejal Ferreira Dame. Sarita, acá sí voy quizás a emitir una opinión personal y también me gustaría escucharte a vos como concejal, como ciudadana. ¿Se está de alguna u otra forma afectando lo que es la democracia? Eso es lo que mucha gente sintió con esa sesión preparatoria, luego con la sesión donde asumieron las nuevas autoridades del consejo. Y no sé qué opinás, qué piensás vos, creo que tendrás una opinión mucho más distendida siendo concejal. Yo lo que veo es algo que no debería de darse. O que de alguna u otra forma tendría que haberse modificado y tendría que haber algún tipo de consenso. Claro, porque no, no estás equivocada. La percepción que tiene la ciudadanía es esa justamente porque a las claras está la vista que en realidad justamente los radicales que siempre, igual que el bloque oficialista al cual pertenezco, proclamamos y tenemos que defender nuestra democracia, en realidad cuando la tenemos que materializar en una cuestión de compartir los lugares de mandato, sin embargo no se nos da la posibilidad de hacerlo. Y no es de ahora, es de todos estos años anteriores que se viene reiterando. Entonces, ese monopolio que ejercen a través de tener la presidencia, la vicepresidencia con sus aliados en el marco del bloque opositor, es lo que realmente está afectando nuestra, como vos decís, como bien decís, nuestra democracia local en cuanto al Consejo Deliberante. Ya que si bien es legal, ¿no es cierto?, de que hablemos de mayorías y minorías, todos sabemos que el bloque opositor tiene un concejal más, pero eso no les da la autoridad como para decidir que nosotros no podemos tener la representatividad del bloque oficialista, en este caso, dentro de los lugares de presidencia o de vicepresidencia. En realidad es por eso, reitero, que no nos hemos presentado, porque hemos pasado por varias, varias, varias elecciones de autoridades donde se ha reiterado esta situación. Y esto es totalmente irregular, ya que nosotros no estamos reclamando algo injusto, estamos reclamando algo que en realidad fomentaría más aún el trabajo democrático y participativo, tener toda la representación que nos corresponde. Por otro lado, también debo decir que después cuando conformemos las comisiones de trabajo, que son las comisiones de legislación y por otro lado la comisión de cultura, educación y demás, también se reitera la misma situación. El bloque opositor, en este caso, vuelve a tener la presidencia, la vicepresidencia, nosotros votamos, no votamos y volvemos a perder en las... Entonces, eso es lo que nosotros quisimos poner de manifiesto ante la ciudadanía. No estamos de acuerdo, no estamos acompañando esta decisión del bloque opositor, donde ejercen nuevamente el monopolio en la representación del Consejo Deliberante. Bien, bien, bastante aclarado. Bueno, se celebró la asunción, el acto de asunción. Un acto institucional al cual debíamos asistir. Estuvimos presentes. Estuvimos presentes, sí, cumpliendo con el 10 de diciembre, que no solamente es un acto institucional del Consejo Deliberante, es celebrar la recuperación de nuestra democracia. Entonces, celebrando la recuperación de nuestra democracia, nosotros, bueno, estuvimos todos presentes y reitero, recordando y reafirmando nuestra democracia, que lamentablemente en este momento está siendo tan vapuleada a nivel nacional, a nivel provincial, ya que a nivel nacional nosotros tenemos un modelo neoliberal, un modelo que avanzó sobre las conquistas sociales y que es totalmente opositor a la democracia que nosotros conocimos y tantas vidas ha cobrado, ¿no es cierto? O sea que el día 10 de diciembre es una fecha emblemática para todos los argentinos. En nombre de la democracia nosotros tenemos que trabajar para recuperar nuestras conquistas sociales y para sentirnos todos parte de nuestro país con los derechos y con los deberes que nos corresponden, Dalma. Claramente. Estuvieron todos presentes, bueno, ahora el Consejo ya quedó formado en la presidencia por el doctor Wilfredo Colinet, Ana Miño, Jorge Ferreira Adame. Así es. ¿Y qué crees que dipara para este 2019? Dentro del Consejo del Liberante, que es un lugar eminentemente político, por así decirle, todo es político, pero en el Consejo del Liberante justamente hay una puja de poder permanente, constante, tanto dentro de los bloques como dentro de los aliados, ¿no es cierto? Y se viene un año, yo diría, bastante complicado. Entramos en un año eminentemente eleccionario, aunque este año ya hemos visto mucho movimiento y que también se fue trabajando con las vistas en las próximas elecciones. Que si bien a nivel local y a nivel provincial son unas elecciones de medio tiempo, en realidad la nueva conformación del Consejo del Liberante es importantísima, porque nosotros avanzaremos para recuperar la mayoría dentro de este Consejo del Liberante. Así que se viene un año con mucho trabajo, con mucho trabajo legislativo, siempre la mirada puesta en las necesidades que tiene nuestra población, acompañando desde el bloque oficialista todos los proyectos que nos acercan desde el Poder Ejecutivo, desde todo su gabinete. Y trabajando, ahora seguimos haciéndolo, más allá de que no estamos en sesiones ordinarias, estamos trabajando, Dalma, en las sesiones extraordinarias. Dentro de las sesiones extraordinarias justamente están nuevos proyectos presentados por el Ejecutivo y los cuales se está trabajando en reuniones dentro de las cuales participamos todos los concejales. Por así decirte, estamos trabajando en este momento con la tarifaria, con la renovación de la tarifaria, que no es un tema menor, porque hay muchos rubros que hay que modificar, que hay que actualizar y hay otros que hay que respetar teniendo en cuenta también la situación que se vive a nivel comercial en nuestra ciudad, donde los habitantes, nuestros comerciantes en realidad se ven afectados por toda esta situación que se da a nivel nacional y el ciudadano común tampoco puede sentir como una carga impositiva en todos sus movimientos, ya que la situación económica no es la mejor, ¿no es cierto? Muchas personas en realidad no llegan ni siquiera a mediados de mes y es por eso que todo eso se tiene que reflejar en los valores que nosotros estamos manejando dentro de la tarifaria, que si bien está desactualizada, los porcentajes con los cuales se está trabajando no son exagerados y algunos reiteros se mantienen para preservar la actividad que nuestra ciudadanía lleva adelante todos los días, en beneficio de toda la comunidad, porque cualquiera sea la actividad, desde el zapatero que está frente a la calle trabajando hasta el comerciante que maneja, bueno, un comercio muy importante, todos en realidad están contribuyendo para el engrandecimiento de nuestra ciudad y nosotros tenemos que aportar desde el municipio, pero también la población debe ser consciente que el municipio necesita recuperar todas las afectaciones, todo lo que se invierte en el mejoramiento de nuestra ciudad. Esa recaudación es la que se va a ver reflejada más adelante en obras, en mejoras para toda la población y es por eso que no podemos, no podemos tampoco dejar sin actualizar esta tarifaria que es la que estamos manejando y que próximamente en una extraordinaria se va a trabajar y se va a aprobar dentro del Consejo Deliberante, dentro de una sesión extraordinaria, por supuesto. Bien. Y el nuevo presidente del Consejo Deliberante habló, emitió su manifestación, se manifestó y habló para la comunidad y dijo que se viene un periodo de confrontación. ¿Vos lo ves tan así o crees que tendría que ser más bien un trabajo en conjunto? Porque indefectiblemente tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo deben trabajar en conjunto. Sí, son dos poderes, ¿no es cierto?, que deben trabajar de manera mancomunada, pero siempre el Consejo Deliberante siempre debe ejercer el contralor del Ejecutivo. Eso nosotros siempre lo hemos hecho como opositores y hoy como oficialismo también nosotros mantenemos una relación más directa con el Ejecutivo y los concejales que formamos parte del oficialismo sin duda ponemos nuestra mirada muy crítica acercando correcciones o incorporando nuevas ideas en los proyectos que se presentan desde el Ejecutivo. Porque en realidad lo que pretendemos es que cuando lleguen los proyectos, en este caso, desde el Ejecutivo al Legislativo lleguen con la menor cantidad de correcciones a realizar. Entonces, y que no sean cuestionados por la oposición. Así que nuestro trabajo como concejales oficialistas en este momento es acompañar al Ejecutivo en los proyectos, en todas las iniciativas que tiene, siempre poniendo nuestra mirada de conocimiento y de lo que se va a aprobar o desaprobar dentro del Consejo Deliberante. Ahora, si vos me hablas de confrontación, en realidad, ¿en qué podemos confrontar? En que son dos modelos totalmente disímiles, totalmente diferentes los que estamos manejando. Por un lado, el modelo de los radicales, de la oposición, de Cambiemos, es totalmente diferente al modelo que se está llevando adelante dentro de nuestra ciudad en la gestión de Martín Azcúa, acompañados por los que somos oficialistas, por el bloque oficialista. Entonces, sí que va a haber una confrontación, pero a nivel político partidario ya. Político partidario, porque vamos a entrar en un año eleccionario. Pero en cuanto a proyectos a llevar adelante, yo creo que tenemos que poner la mirada en tratar de aunar posiciones para que prosperen en virtud de toda la población, porque si no, vamos a estar depositando nuestras cuestiones partidarias, nuestras diferencias, afectando el buen nivel de vida que podamos llevar a la población libre. Yo creo que la confrontación tiene que darse a nivel político partidario y no usar el Consejo Deliberante nada más que para la crítica destructiva. No, que hagamos crítica constructiva, sí, aportando para el crecimiento de nuestra ciudad. En ese marco, yo creo que sí se van a dar, esas son las reglas del juego dentro del Consejo Deliberante. Es un recinto eminentemente político, como yo te decía, pero bueno, vamos a tener un año donde se van a dirimir las fuerzas y sin duda se va a poner en, a ver cómo te podría decir, se va a hacer una lectura en las elecciones, por más que sean de medio tiempo, de la gestión del intendente, ¿no es cierto? Porque en la elección de los concejales, en realidad también lo que se hace es, bueno, hacer una evaluación, una evaluación de la gestión municipal a través de la elección del Consejo Deliberante, de los nuevos candidatos que van a estar en el nuevo periodo a partir del diciembre del 2019. Y esperemos que sean para el mejor bienestar, para lograr y concretar todos aquellos proyectos que en fin son para nuestra comunidad. Hay una cuestión que quizás sí ya menor, y no sé si tan llamarlo menor, o más bien de protocolo y ceremonial, que seguramente vos por ahí sabrás respondernos, con Rubén nos preguntábamos, y sabemos que estuvo presente el intendente municipal, el doctor Martín Azcúa, estuvo en el público, digamos. Nosotros nos decíamos, debería de haber estado, no sé si se le llama palco, o en las sillas con las autoridades del Consejo. Y también yo decía que, ¿por qué no también hablamos de un acto democrático, si bien es meramente del Consejo Deliberante, del Poder Legislativo, como decíamos, se trabaja en conjunto con el Poder Ejecutivo durante todo el año, ¿por qué no también que pueda emitir, que pueda expresar y dar algún tipo de discurso, emitir algunas palabras, siendo un acto exclusivo para eso, tratándose de una cesión ordinaria o extraordinaria del Consejo? ¿Debería de haber estado o nunca cedió eso? No, en realidad no es obligación de que esté dentro del lugar asignado para las autoridades, ¿no es cierto? El Intendente Municipal, el primero de abril, cuando inician las sesiones ordinarias, sí forma parte de la mesa donde se encuentran las autoridades, y él es el que, bueno, hace uso de la palabra. De todas maneras, como vos bien decís, en un acto democrático, y cuando estamos celebrando la asunción de nuevas autoridades, con la participación y la presencia de nuestro Intendente Municipal, es un acto donde debería haberse dado... Podría haber estado. Por supuesto que sí. Lo podría haber invitado. Haber invitado a hacer uso de la palabra y haber escuchado ese mensaje que es tan importante, reitero, en una fecha tan emblemática para nuestro país. Sin duda. Bien, Sarita. Entonces, muchos proyectos que quedan. Sí, hay una cuestión más que quiero hablar antes de salir del ámbito del Consejo y el ámbito político que tiene que ver con nuestro reclamo permanente por parte del género, con el 50 y 50. En realidad está terminando el año Dalma y el 50 y 50 no ha salido. Esa adhesión provincial a la ley nacional no se ha dado y ya no se va a dar. En la última visita al gobernador cuando vino a acompañar el traspaso y a firmar el traspaso, ¿no es cierto?, de nuestro aeropuerto desde Nación a provincia para que, bueno, a ver, podamos reactivar, que se pueda reactivar el trabajo de nuestro aeropuerto como una necesidad no solamente territorial ni nacional, sino internacional, que me pareció sumamente importante. nos acercamos un grupo de mujeres y le planteamos nuevamente nuestra preocupación al gobernador en cuanto a la paridad de género. Bueno, él nos manifestó que si bien tal vez no salga para el 2019, se va a seguir trabajando en esta temática. En realidad, las mujeres no tenemos que seguir esperando ni tenemos que seguir mostrando cuáles son nuestras capacidades para ocupar los cargos que nos corresponden. Acá hay una cuestión de igualdad que estamos reclamando con justo derecho. Hay muchos colectivos de mujeres trabajando en toda la provincia, en toda la provincia para que se efectivice, se materialice la adhesión a la ley nacional y que en las próximas elecciones del 2019 se conviertan en, se vean plasmadas en los listados, ¿no es cierto? Bueno, está la posibilidad ahora de que sea tratado en el mes de marzo, en extraordinaria nuevamente, dentro de la legislatura, en la Cámara de Diputados, hay tres proyectos, que la idea era ensamblar los tres, hacer un único proyecto para que pueda ser aprobado y que de esa manera pueda ponerse en vigencia para las próximas elecciones. Desde acá, desde Paso de los Libres, nosotros le hicimos llegar al gobernador nuestra preocupación y si bien vimos que él tiene toda la intención de que ese proyecto se convierta, se materialice, nosotros reclamamos como mujeres nuestra necesidad de tener el 50 y 50. Hoy es el 30 y el 70. En realidad, no deberían haber porcentajes, simplemente deberíamos hablar de capacidades, de mujeres y de hombres militantes que lleguen a los lugares de decisión por capacidad y por esa necesidad de servir al pueblo. Ese es el mensaje que en realidad nosotros le hicimos llegar al gobernador, nos atendió muy amablemente pero en realidad no tenemos una respuesta efectiva. Yo sé que no depende de él, depende de la Cámara de Diputados y también la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores tienen una voz relevante, una voz que obedece a la interna que había hasta hace poco entre el partido radical y es por eso que hay una cuestión ahí sin resolver todavía en cuanto a la paridad de género. Pareciera, pareciera no, sabemos de buena fuente que el el senador Ricardo Colombi no está de acuerdo con la paridad de género y es entonces ahí hay una cuestión que tiene que resolverse para que sea tratado eficientemente y que se materialice. Así que bueno, vamos a esperar y levantamos nuevamente nuestra voz de reclamo. En Paso de los Libres somos muchas las mujeres que estamos trabajando colectivamente no solamente por este tema Dalma porque y ahí sí me corro un poquito y quiero celebrar los colectivos femeninos que están levantando la voz en nuestra ciudad puntualmente muchas mujeres muy jóvenes muy jóvenes que tienen muy claro cuál es nuestro lugar nuestro lugar dentro de dentro de la sociedad dentro de la comunidad de hombres y mujeres entonces el valor de la vida de la vida es lo que ellas la tienen muy clara y levantan la bandera de la igualdad ese movimiento feminista que la última vez cada vez son más por cierto cada vez cada vez son más chicas son más cada vez aparte la claridad que tienen la expresión en la oratoria en las reflexiones en la búsqueda de información porque en realidad en este último encuentro que se llevó adelante acá en la plazoleta se vio realmente reflejada el compromiso que asumen todas y es para destacar que se ha conformado una red muy solidaria entre todas las mujeres al guardando a otras que se encuentran en situaciones más vulnerables y poniéndose a disposición de aquellas mujeres que sufren por violencia doméstica violencia de género entonces me parece importantísimo y quiero resaltar que estamos terminando este año 2018 con esa bandera levantada por muchísimas mujeres reclamando por la vida no hablamos de de nada que que no nos afecte a nadie en particular a todos nos afecta a todos porque cuando hablamos de cómo estamos terminando este 2018 personalmente y creo que también te pasa a vos Dalma como a la mayoría de la población ¿no es cierto? podemos estar bien personalmente familiarmente con con cuestiones que en tu caso por ejemplo han afectado a tu familia ¿no es cierto? pero no podemos estar tan bien viendo la situación que viven muchos compatriotas en innumerables puntos del país en nuestra ciudad también en nuestra provincia donde no 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 viven dignamente con todas las condiciones que necesitan para llegar a fin de mes con una vida digna un nivel de vida que les permita educarse que le permita vivir vivir llegar a fin de mes entonces este la verdad no podemos sentirnos felices no podemos sentirnos felices hemos tenido un tiempo donde las conquistas sociales se veían se materializaban en el mejor nivel de vida de todos inclusive todo lo que se invertía era en nuestra ciudad en nuestra provincia en nuestro país y en este momento hemos perdido estamos perdiendo nuestras conquistas sociales entonces personalmente no me siento no podría decir que estoy feliz por lo que estamos viviendo y estoy terminando el año con ese dolor de ver nuestro país en esta situación yo creo que cuando uno se manifiesta sea en el ámbito que sea es porque no sé si decir que algo se está haciendo mal pero sino que algo les está doliendo les está perdón afectando de alguna u otra forma porque uno no se va no va a manifestar no va a protestar por nada porque escucho veo bueno ahora los casos a nivel nacional también que salen a denunciar que salen a obviamente están aquellas malas intenciones y todo pero no creo que se haga por muda como se está diciendo por ejemplo no coincido totalmente yo creo que ese es un mensaje que siempre que siempre desde los colectivos nosotros hacemos llegar a otras mujeres pongámosnos en el lugar de otra mujer escuchemos a otra mujer no sanciones no 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 cuestionemos no critiquemos no critiquemos escuchemos en este caso está la justicia para para dirimir cuál es la situación real no es cierto pero escuchemos a otra mujer hay muchísimas mujeres que a lo largo de su vida han vivido situaciones de abuso de violación y porque no había un marco contenedor en la sociedad no podían ni siquiera confiar en sus en las personas más allegadas entonces en este momento hay un marco que da protección da seguridad como para que las mujeres nos sintamos fuertes valientes y poder salir a contar nuestros testimonios eso es lo que está pasando entonces habiendo esa situación existiendo esa situación las mujeres tenemos primero que ponernos en el lugar de otras mujeres no es cierto no salir a ningunear a criticar simplemente salir a acompañar escuchar escuchar y en el caso de ser necesario acompañar a esa mujer hacer la denuncia correspondiente acompañarla que se sienta protegida que se sienta contenida la justicia tiene la obligación de escuchar a las dos partes sin duda pero no nos mantengamos ajena a la situación que se está dando porque a todo nos afecta y reitero hay un marco de contención un marco de seguridad hay leyes que protegen a las mujeres y que en este momento se están levantando a favor de la vida y protegiendo justamente a las mujeres que son víctimas de violencia a los niños que son víctimas de violencia víctimas de violencia doméstica de género a los femicidios ustedes ven que en nuestra ciudad en realidad lamentablemente se han dado situaciones de femicidio y esas son las situaciones que debemos erradicar por completo a través de la educación a través del acompañamiento a través de hacer las denuncias correspondientes en los organismos que tienen la obligación de atender las necesidades reales que tiene nuestra sociedad bien Sarita te tengo que despedir seguramente la próxima visita con nuevos proyectos y contándonos si estos que se presentaron se llegan a concretar algo más que quieras agregar para analizar simplemente que hay una cuestión que estamos trabajando a ver la posibilidad de que nuestro reclamo llegue a nivel provincial y es la situación que de abandono en la cual se encuentra el edificio donde funcionaba la escuela secundaria Simón Paiva en realidad la primer escuela donde funcionó el colegio secundario Simón Paiva fue en el barrio en el barrio 508 ¿no es cierto? atrás de la escuela 227 después se trasladó a un nuevo edificio funcionó ahí poco tiempo y en este momento está funcionando todo todo la escuela en siesta funcionando en un edificio que enfrente nada más pero el que se hizo en primer lugar para esa escuela secundaria se encuentra en total estado de abandono con lo que eso significa que son bienes del Estado que en realidad están siendo abandonados y bien podrían ser aprovechados por otra institución inclusive a nivel municipal o a nivel provincial si así fuera o a nivel de alguna institución intermedia que pueda hacer uso de esas instalaciones es por eso que estamos justamente trabajando en un proyecto para hacer llegar nuestra preocupación a las autoridades provinciales ya que las escuelas dependen del ámbito provincial nada más que eso Dalma muchísimas gracias por el paso que bueno que lo aclares porque se ha hablado mucho principalmente en las redes sociales respecto de la situación actual de la escuela y que bueno que puedas contar que desde el consejo desde tu lado se está trabajando se está haciendo algo bueno Salita muchas gracias muchas gracias a vos a vos